Si esto lleva consigo algún incremento económico, pues será un incremento económico y tendrá que consumir lógicamente la propia empresa y no será un incremento a costa de la obra porque el error que se ha detectado, la irregularidad en el control de la calidad, pues no se ha llevado a cabo con todas las exigencias que se tenían que llevar a cabo.